La lana, güey. ¿Quién eres tú, eh? Ay, maldito Luis. ¿Qué pasó, Gorgonio? ¿No se arrugue? No, si no me arrugo, lo que pasa es que viene la taqui. ¿La taqui qué? La taquicardia, imbécil. Ah, qué Gorgonio tan rebruto. Pues, ¿a quién se le ocurriría saltarte? Con los mombregos ocho pesos que ganas, no eres pies ni para un carteísta del mercado, hombre. Cállate, muchacho, Inverbe. Cualquier trabajo dignifica al hombre. ¡Ah! ¡Qué ah! Chúpale, pichón. Ándale, si vas. No, que no. No te dije que lo soltaba a mí, ahí lo tienes, solito y libre. Ese, Pancho Treviño, traes color de burócrata. ¿Qué hubo, par de tusas panteoneras? ¿Cómo los trata la vida? Pues mejor que a ti. ¿Qué se sienta acá afuera? No, pues, hace mucho que no oía tanta gente, ni oía tanto ruido. Pero ya estoy libre y llegó la hora de arreglar cuentas. ¿Qué, sigues con esa idea? Sí. ¿Y ustedes se ofrecieron a ayudarme? ¿O que se van a rajar? No, si no los hemos rajado. Lo que pasa es que las cosas han cambiado un poquito. Mira. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gustavo, vea que llevan el equipaje a mi habitación Sí, señora ¡Papá! ¡Papi, qué gusto verte! Mi vida, te extrañé mucho Bienvenida ¿Tuvieron buen viaje? Bastante bueno, ¿y tú cómo estás? Un poco cansado, pero satisfecho Ahora es cuando empieza mi trabajo Ven, ya te contaré ¿Tú? Debí entrar y quise saludarte Creí que estabas todavía en la cárcel Salí esta mañana ¿Puedo pasar? Sí, disculpa ¿Por qué nunca fuiste a visitarme? Es que... Te hice una pregunta Contéstame En el trabajo no me lo permitieron Ya, mami Es tuyo Sí Es mi hijo Ahora comprendo Jamás pensé que te casaras con otro Pancho Pancho siempre te quiso ¿Por qué no le dijiste la verdad? No sé Y la campaña política de un gobernador Requiere de varios meses Meses en que uno no puede atender a su familia como es debido Y por eso nos mandaste a México a vivir con los abuelos Pero ahora sí volveremos a vivir como antes Más o menos, hijita Un buen gobernador tiene mucho trabajo Ya lo sé, mami Pero ¿tendrá tiempo de llevarnos a montar a caballo? Entonces es mejor que te vayas a dormir Porque mañana temprano salimos a montar Buenas noches Hasta mañana Ahí te traigo la mercancía Válgame Dios Pero si traen esa troca retacada de marimba ¿A qué son músicos? Marimba Hierba Mota Marihuana Para que me entiendas ¿Y para qué queremos eso si nosotros no le hacemos? Ah, serás bruto A lo que venimos es por la troca Gorgonio Vete para allá Ya es como si estuvieras borracho Luis Tú cuídale la espalda Vamos Tus ojos son de velador Es mejor que te largues Siga, nomás te quiero pedir un servillito Para un cigarrito Ay, mamá Lárgate Pero si yo nomás quiero un servillito Te digo que te largues Pero es que yo Ah, mira, aquí trajo servillito Psst, órale Psst, órale ¡Quieto! Tranquilo, Nachito Tranquilo, no va a pasar nada Pancho Treviño ¿Qué quieres? Explicaciones, Nachito Muchas explicaciones Como por ejemplo ¿Quién me puso el 4 para que estuviera 3 años encerrado en la cárcel? Por culpa de la hierba que pusieron en mi troca No Yo no sé nada Te juro que no sé nada No No Yo creo que sí No Ay, no Espera Fue Fren Valencia Para quitarte del medio Yo solo le di la hierba Sí ¿Y por qué? No lo sé Creo Creo que fue algo relacionado con la chaveza con la que tú andabas María Elena Como no lo pelaba Te mandó a entancar para ver si a Silia hacía caso Hasta dicen que Que el chavo ese que tiene, él se lo hizo No 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 No, no me vayas Vámonos Si esa niña piensa que voy a esperarla toda la mañana, se equivoca Tenle paciencia, Miguel, es domingo Domingo entre semana, ya sabes que me gusta la puntualidad Y a propósito de puntualidad, recuérdeme la cita con los ganaderos Sí, señor Ahí la tienes, tranquilízate El abuelo se empeñó en regalarle ese traje Y Gloria está feliz de lucirlo Con razón insistió tanto en que montáramos Creía que tú también irías con nosotros, mami Será otro domingo, hija Tengo que arreglar muchas cosas Toma, te la encargo Cuídala Te veré luego Tengo que arreglar muchas cosas Ese motor puede estallar Ese hombre parece que está atrapado Gloria, tú quédate aquí Vamos Ayúdeme por favor Está atrapado, la puerta no se abre Quieto Quieto ¿Qué le pasa? Nunca llevo dinero conmigo ¿Se acuerda de mí, señor juez? ¿Quién diablos es usted? Qué mala memoria tiene Usted me encerró por un delito que no cometí y vine a cobrarme ¿Sucede algo, papá? Nada, hija Enseguida vamos A tus años se cometen errores de los que tiene uno que arrepentirse después Pancho Treviño no tiene de qué arrepentirse Usted me la debe y va a pagarla Pancho Treviño Ni siquiera sé por qué te encerraron Súbase a la troca Rápido Es un gusto que no voy a darte Mátame Vámonos, Pancho A bien, los manuras Vámonos, pícale Déjalo ahí, vámonos Espérate, niña No bajes Te puedes caer del caballo Llévame con mi papá, por favor ¿Alguien le pegó? Agárralos ¡Que no se te escapen! ¿Quiénes fueron, señor gobernador? Gustavo Mi hija Mi hija Tranquilice ese señor gobernador La niña no corre peligro ¿Qué pasa? ¿Por qué no los alcanzas? Ojalá pudiera Esa camioneta vuela Oye, ¿no le habrá pasado nada que él? No Luis tiene muchos pantalones Además, trae muy buena máquina Chúpale, pichón Mira nomás lo que se trajo este Pero Luis ¿Para qué te trajiste ese escuincle? Es que voy a poner una casa de cuna, Panchito Ah, ¿cómo serás bruto? Mira, Panchito Tú no te pudiste traer al viejo Así que yo me traje a la chamaca ¿Qué apuesta? Para que van a soltarnos lo que queramos por ella Mire, don Luis Ojalá mi papá los encuentre Y los meta a la cárcel Porque ustedes son unos robachicos Óyeme, óyeme ¿Y tú cómo sabes mi nombre? Pancho lo dijo ¿Y también sabe el tuyo? Luis también lo dijo ¿Y tú cómo te llamas? Gorgonio Pacheco Qué risa, gorgojo Gorgonio escuincla Yo me llamo Gloria Cadena ¿Por qué no me llevan a mi casa? Así mi papá y mi mamá Se pondrían muy contentos Y harían una fiesta Porque me llevaron Ha de ser Con payaso, mago y toda la cosa Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Largarnos con la niña Tráetela ¿Qué? Tráetela Tú, Luis Síguenos, después hablamos No, 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 no. Oh, no Eso es todo Y no es todo Oye, Pancho, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? Esto lo construyó el abuelo con la idea de hacer un rancho. Después murió y mi padre lo dejó abandonado. Está bien lejos, ¿eh? Y muy difícil para llegar. Luis, tenemos que bajar a hablar por teléfono con el gobernador. Tú, Gorgonio. Encárgate de la niña. Con el pellejo me respondes que cuando yo regrese estés aquí con ella. Órale. Oye, Pancho, vámonos mejor en la moto. Es más ligera, por eso el córrele que te alcanza. Además, la pico pueden identificarla. ¿En esta araña? Ay, si tú no vayas a ir muy incómodo. Vamos, pues. Bienvenidos a la monarra, el príncipe de las tinieblas y demás hierbas olorosas. Vamos, mamá. Dentro de unos momentos saldrá el vampiro y me chupará la sangre. Pero yo no me voy a dejar, le voy a hacer manita de puerco. Luego voy a agarrar una estaca. Acabo que hay muchas y les entierran el corazón. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Gracias. Aquí no viven manchos, viven honga araña. El porgo y la ceniza de civilizaciones perdidas en el tiempo. ¡Ahí va de mis pulmones! Cálmate, mi vida. Señor, es el jefe de la zona militar. Quiere saber si puede movilizar a sus hombres para que empiecen a peinar el área. Ya he dicho que nadie haga nada. La vida de mi hija está en peligro. Tenemos que esperar. Cálmate, por favor. ¿Mi coronel? Sí, sí, señor. Dice el señor gobernador que... Sí, coronel. Sí. Señor, el coronel insiste en hablar con usted. Coronel, la situación es muy delicada. Yo le suplico que no movilice a su gente, al menos hasta que tenga noticias de los raptores. Sí. Sí. Sí, ya. Ya la federal de camino se está vigilando. Sí. Sí, lo mantendré informado. Muchas gracias. Gracias. Adiós. 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 No es cierto, dos cervezas, por favor. Fíjate que, desde que te di entrar, te reconocí inmediatamente. ¿Qué? ¿De qué o qué? ¿Por qué? ¿Cómo no? Si aquí vienen a filmar muchísimas películas. Y a mí me encantan los artistas. ¿Te gusta la onda del cine? Me fascina. ¿Cómo se llama la película que están haciendo? Los Ángeles de Pancho. Qué padrísimo. Con lo que me encantaría a mí trabajar como artista. A mí también. Pero, ¿por qué no me das tu teléfono, eh? Y ahí después te hablo yo. Sí. Sí, señorita. Esa es. Pase la llamada. Treviño, le juro que si le hace algo a mi hija, lo va a pagar muy caro. Un solo rasguño y se arrepentirá toda su vida. No me amenaces, señor gobernador. ¿A poco cree que le voy a dar tiempo de localizar la llamada? Y que la niña esté bien depende de usted. Está bien, Treviño. ¿Qué es lo que quiere? Tres años estuve encerrado injustamente por su culpa. Creo que es justo que pague por ello. ¿Cuánto quiere? Tres años... ...tres millones. Usted tiene mucho dinero. Está loco. No tengo tanto efectivo. Tiene 72 horas para juntarlo. Mándelo con una sola persona el jueves a las 12 del día. La roca del diablo. O de lo contrario. No volverá a ver a su hija. 72 horas. Mamá, mamá ¿Qué? Ah, eres tú ¿Y ahora qué te pasa? ¿Dónde estamos? En casa de Pancho Eso parece Y me late que nos vamos a quedar un tiempo Yo quiero ir con mi mamá, Górboro Ay, Glorita, ¿qué más quisiera? Pero ahorita no se va a poder Ah, sí, pues cuando te duermas te voy a dar un garrotazo en la cabeza y me voy a escapar Ah, sí Pues para que te lo sepas Allá afuera hay unos coyotes que se comen a las niñas y les mastica las tripas así, mira Ándale, por si te quieres ir, ándale, vete, vete No, si no es toro, es coyote Ay, Dios Górboro ¿No te creas lo del garrotazo en la cabeza? Tú tampoco te creas lo de los coyotes Pero ya duérmete mejor A la rurru nena Duermas de mella Porque vienen los coyotes No Se la comerán Señora Santana Porque yo le di yo Puso una manzana No se preocupe Con el calmante que le apliqué Dormirá tranquila varias horas Muchas gracias, doctor Lo llamaré si es necesario Cuando usted guste Buenos días, señor gobernador Buenos días Buenos días, señor ¿Puedo pasar? Adelante ¿Amerigó algo? La policía de camino se informó que vieron a los raptores en la carretera 81 Desgraciadamente huyeron Pero, ¿cómo diablos los dejaron escapar? Si usted me da su autorización, yo puedo localizar su escondite Ya le he dicho que no quiero poner en peligro la vida de mi hija Vea cuánto dinero hay en mi cuenta y consiga lo que haga falta Pero que nadie sepa para qué lo necesito Muy bien, señor Ya le he dicho que no quiero poner en la carretera ¡Gloria! 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 Si no estás Pancho, me vas a matar. ¡Gloria! ¿Qué te pasa Gorgoró? ¿Dónde andabas? Cuando me desperté sentí mucha hambre y encontré las cajas con comida. ¿No quieres? Están ricos Gorgoró. ¿Cómo no voy a querer? Si mis tripas grandes ya se comen a la chica. Y por cierto, no me llames Gorgoró. Me... Me llamo Gorgoró. Gorgonio. Pues si te oye mejor Gorgoró que Gorgonio. Oye, ¿y dónde sacaste el mantel y todos los tazas, los platos, las cucharas? ¿De dónde? Del... del baúl de Pancho. ¡Ah! Y a propósito, ¿dónde están Pancho y el robachicos? Se llama Luis. Y no es ningún robachicos. Y no deben tardar. Ojalá no les haya pasado nada. ¿Pues a qué hora te levantaste? Bien tempranito, pero como te vi roncando, me puse a hacer el desayuno y los beber. ¡Yo no ronco! ¡Sí roncas! ¡Y bien fuerte! Hasta me despertaste como dos veces. ¿Por qué crees que amaneciste en el suelo? Se tiré de la silla, para ver si así dejabas de roncar. Niña, sí. Bueno, a comer. ¿Y quién te enseñó a cocinar tan rico? ¿Qué? ¿Que quién te enseñó a cocinar tan rico? Mi abuelito. Ya que no me dejaban salir de la casa para que no me fueran a secuestrar. Mi abuelito se pesaba a las olas en la cocina enseñándome. Que es que para cuando me casaran. Pues bendita sea tu abuelo, ¿eh? Porque si no, hubiera servido que comer lo que yo preparo y francamente lo que yo hago está así como guacero. Ya acabé. Pero mi hijita parece que tienes una pata hueca. Bueno, como ya terminamos los dos, pues ahora a lavar los tres. Un momentito, un momentito. Yo hice la comida y ahora tú los lavas. Un momentito, un momentito. Yo hice la comida y ahora tú los lavas. ¿Por qué tu abuelo te enseñó a lavar los trastes? No se te vayan a caer, ¿eh? ¿A mí? ¡Ja! 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 Pancho, ¿me va a poner? Sí. ¡Ja! 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 Marcas wrench! El Soldier, mi trago de mi traje me parece. Están deteniendo los coches en las carreteras. Cuando salimos del merendero nos tofamos con una revisión, nos identificaron y...! Mmm. Y este güey se creyó avión. Sí. ¡ otherwise! Sí. ¡Ja! ¡ijé! ¡Ja! Lave no somos coches. No Venteac мама, no nos escuchan. De veras, así se puede, hombre. ¡U ensure, vas a la moto, cálcaron... Están la moto, Nacho, nos prayediste... No... ...cubevenimos un coche. Ajá, acuert frankly. No te digo que lo volamos, pero este no sé cómo le hizo que lo pasemos por arriba. ¿Y el evento qué hicieron? Pues Jesús, han de ver hechos. ¿Cómo que quisieron? Oye, Gordoño, ¿no te quedó tan mala la comida? Pero por si las dos, sácatela sal de uvas que están en las cajas, ¿no? ¿De qué te ríes? ¿Tú cocinas y yo lavo los platos? No, no quiero, llévatelo. Olivia, la resistencia humana tiene su límite. Debes alimentarte. Son órdenes del médico. Solo Dios sabe cómo esté mi hija. Tal vez esté muerta. No, Olivia. Te entiendo Dios. Gloria volverá sana y salva. Te lo prometo. Olivia, por favor. Oye, Gatos, ¿me aullar? Chistoso. No hagas caso, Luis. Este nunca sabrá apreciar la buena música. Ni el encanto hechicero de una melodiosa voz. ¿Lo oíste, Panchito? No, si tú tampoco te oyes, Luisito. No, no, no. Yo me juntaba con una banda de apones en Ciernes. O sea, delincuentes juveniles. Íbamos a robar una tienda y yo era el aguador. ¿Tú llevabas a vuestra tienda? No, 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 no. Yo les avisaba cuando iba a llegar la policía. Por ejemplo, ahorita viene la policía y te digo, ¡ah, con la policía, aguas! ¿Me entiendes? Ahora sí entiendo. ¿Y qué sucedió? Pues que cuando llegó la policía yo entré corriendo a avisarles. Y todo el mundo escapó por la ventana. Cuando yo me iba a escapar, mole que se me cae la presión en la cabeza. Y ahí me quedé. Eso sí que mala suerte. Yo me hubiera hecho chiquita, chiquita para que no me vieran. No, si yo también quería ser chiquito, chiquito, chiquito. Es más, quería que la tierra me tragara. Pero me enchiqueraron. Te castigaron por un delito que ibas a cometer. Mi papá dice que eso es cumplir con la ley y él siempre tiene razón. Claro. Si yo fuera político, también tendría la razón. Ay, Górgoro, vas muy mal. ¿Por qué? Empezaste de aguador y ahora andas de roba niñas. Pues sí. Buenas tardes, señor. Hola, Gustavo. ¿Cómo sigue la señora? Aún no se ha recuperado. ¿Consiguió el dinero? Sí, necesitamos un millón ochocientos mil pesos para completar los tres millones. El banco quiere la firma de usted en los documentos. ¿Qué habría? Un par de dieces. Abro con cinco pisotes. ¿Qué? ¿Qué? Seguro su par de dieces no me sirve para nada. ¿Tú? ¿Una? Estás buscando el color, Panchito. Yo tres. Este Luisito y su par inglés. Diez pesitos. Diez. Y diez más. Nada más diez. Tus diez. Y diez más. Esto se pone sabroso. Y el resto. Mira nada más qué pelado tan atravesado. Pues cuánto echaste ahí, Panchito. Setenta pesitos, Luisito. Sentirte a pisos. Esto es para hombres, Luis. ¿Qué vale más, Pancho? ¿Los monos de Luis o estas las tuyas? Ándale, malvado cuatreo. Me querías agarrar pasmado, ¿verdad? No pago. Corro. Chistoso. ¿Y tú, niña, qué no sabes que este juego lo inventó un mudo? Vamos a hacer la ronda, a ver si cuando encontremos a los judiciales les haces tus chistosadas. No. Yo no hice nada. Ese Pancho es muy malo. No, no es malo. Lo que pasa es que tiene el carácter medio disparejón. Pero no le hagas caso, olvídalo. En cambio, tú has sido muy bueno conmigo, Gorgorito. Gracias, linda. Ahora ven, ayúdame. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer? ¿Vamos a dar una arregladita este chiquero? Mira nada más cómo está. Ándale, a trabajar, a trabajar. Porque... Y ahora, ¿qué te pasa? Extraño a mi muñeca. Sigue siendo igual de geniudo que siempre, Pancho. Sobre todo con esa niña. Pobrecita, ya no tiene la culpa de tus amarguras, mano. No sé. Es que estoy nervioso. Se me van a hacer eternos los días que faltan para el intercambio. Cálmate, Pancho. Trata de tener paciencia. Oye, por cierto, ¿no me has dicho qué vas a hacer con tu parte de la lana? Siempre he querido tener un rancho. Crear caballos, ganado. Esto es lo mío. Sí. Secuestrar niñas, plagiar gobernadores. Contigo no se puede hablar. Me voy a llevar tu moto. ¿Dónde vas? Regreso en la madrugada. Tengo un asunto pendiente. Tengo un asunto pendiente. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Un gato callejero me enseñó el camino. Pero, Pancho, ¿estás loco? ¿Todo el mundo está enterado de que tú secuestraste a la hija del gobernador? Dime una cosa. ¿Es cierto? ¿Por qué, Pancho? ¿Por qué? Por tres razones. Por tres razones. De 365 días cada una. Pero eso lo tienes que olvidar. Te estás convirtiendo en un hombre amargado. El poco futuro que tenías al salir lo estás echando todo a perder. Te equivocas. Cuando acabe todo esto empezará el verdadero futuro. Y tendremos dinero suficiente para empezar una nueva vida. Tú y yo. No estás haciendo lo correcto, Pancho. Ellos tampoco lo hicieron. Marielena. Estoy dispuesto a darle mi nombre a ese niño. Quererlo y educarlo como si fuera mío. Tu nombre desde que nació. ¿Y sabes por qué? Porque es tu hijo, Pancho. Nuestro hijo. ¿Mi hijo? ¿Entonces lo de... ¿No es cierto? ¿Ese niño es mi hijo? ¿Ahora entiendes por qué nunca te fui a ver? Estaba embarazada. Eso mismo hizo que Valencia se alejara de mí. Si tú te hubieras enterado en la cárcel... ...hubieras sido capaz de cometer cualquier locura. Escaparte, no sé. Sentí vergüenza. Preferí esperar a que tú salieras. Sabía que vendrías a buscarme. Ahora tú fuiste la tonta. Me tuviste tres años sin saber que un Panchito andaba solo por ahí sin su padre. Dime una cosa. ¿Cuándo acabará todo esto? Pronto, mi amor. Muy pronto. ¿Dónde tienen esa niña? En el Valle del Muerto. En el desierto. ¿Cómo está? Bien. La tosa y metiche. Gorgonio y un amigo de la cárcel están cuidando. Todo va a salir bien. Bien. Me tengo que ir. Cuando todo termine, te llamaré del lado americano para que me alcances. Cuídate mucho. Y cuídala a ella. Recuerda que podría ser nuestro propio hijo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya sabía que ibas a bajar a verla Lo único que tenía que hacer era esperar a que cometieras un error Y ya lo ves, estaba en lo correcto A ver, date vuelta ¿Qué vas a hacer? ¿Matarme? No, Panchito Vas a ir a la cárcel Pero esta vez por mucho tiempo Y con un poco de convencimiento me vas a decir dónde tienes escondida la niña El gobernador va a estar muy agradecido Algún día voy a salir Y recuerda que tú me pusiste la hierba en la camioneta ¿Quién te dijo eso? Nachito Mátame de una vez Porque Pancho Treviño nunca olvida Jálale Jálale porque si no cuando yo salga te mato Jálale 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 Límpiate las patotas ¿Te refieres a mis piececitos? Piececitos y calces de nueve y medio Mis señas de que te despierte, ¿verdad? Qué bruto este cuando se acuesta no se duerme, se desmaya Ya piré todos los costales de polvo que recogieron No se les ofrece otra cosita ¿Eh? Híjoles, pareces polvorón No hombre, aquí con una sacudidita, ¿qué nos vemos? ¿Eh? Nos abrochamos y listo Huele rete feo Niña, yo me baño con el jabón que usaba Blancanieves Pues ten cuidado que ya se te murió un enano A ver, saca un jabón de la caja ¿Para qué? Para bañarte Ay, no ¿Cómo no? Acompáñame al río que nos vamos a dar un buen baño Y sirve que lavamos la ropa ¿Tú no vienes, górgoro? No, está nublado Son los lentes, límpialos De todas maneras yo me baño cuando caliente un poquito más el sol, ¿eh? Ah, qué mudo ¡Suscríbete al río que nos vamos a dar un buen baño! Oye Luis, ¿y por qué me raptaron? ¿Que por qué qué? Que por qué me raptaron Bueno, este, no, no, no te raptamos Bueno, sí te raptamos, pero no Bueno, sí o no, por fin Bueno, tú sabes que tu papá es el nuevo gobernador, ¿verdad? Sí Bueno, pues este, pues verás Había gente muy mala que te querían raptar, ¿ves? Entonces tu papá nos pidió de favor que te escondiéramos un tiempo Para ver, para que así los que te querían raptar Creyeran que ya te habíamos raptado antes, ¿entiendes? Creo que sí Pero entonces, ¿por qué le peguen a mi papá y a Gustavo? Ah, porque si esos malosos veían, creyeran que era de a de veras Como en las películas, que se pegan, pero que no les pasa nada Ya, si hasta cuando se cayó mi papá se oyó el costalazo Lo que pasa es que tu papá es muy buen actor, por eso es político Y ya no hagas preguntas y sigue lavando la ropa, niña Sí, mañana será el intercambio No señor El señor Sí, el señor gobernador exige que se cumplan las órdenes de Treviño Sí, sí, coronel, le mantendré informado A sus órdenes ¿El coronel sigue el tranquilo, licenciado? Sí Querías organizar una emboscada a la hora del intercambio y atrapar a Treviño Sin dejar que se llevara el dinero Pero ya conoces las órdenes del señor gobernador Oye Luis, ¿y por qué estuviste en la cárcel? Por un pleito, hace mucho ¿Eras muy peleonero? Como cualquiera, verás Yo era chofer de un camión de línea Y cerca de mi ruta había una preparatoria Siempre se llenaba el camión en esa esquina Un día se subió una palomilla de estudiantes Venían gritando y alborotando Nada más se subían y decían El de atrás paga, el de atrás paga ¿Y te pagó el de atrás? La manga, se querían pasar de vivos Tos arandeal de atrás Y le dije que pagaban el pasaje o se bajaban ahí toditos ¿Y se bajaron del camión? No, qué va Al contrario, se alborotaron más Y empezaron a gritar que iban a secuestrar el camión ¿Y lo secuestraron? Espérate, niña, no interrumpas Ahora verás Pues como eran muchas, traté de calmarlos Diciéndoles que no lo hicieran Que me iban a perjudicar a mí también Pero uno de los estudiantes Que me mienta a la jefecita Y pues, pues eso calienta ¿Cómo hay que calienta? Pues que me enjoraginé Todas les dije que si no era por las buenas Que se bajarían por las malas De momento se apantallaron Pero cómo ves que de repente Uno de ellos saca tremendo navajón Y ay, nanita Ay, diosito santo ¿Y luego? Pues luego le dije que la guardara Que no era para tanto Pero el chamaco estaba envalentonado Y que se me deja venir Pa' clavarme el fierro Pero como yo sé karate ¡Pum! ¡Ca! ¡Pum! ¡Sueño! ¡Cayó de merititos cuernos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno no, Gloria! Cuando me acerqué El muchacho estaba boqueando sangre Tenía clavada su propia navaja El muchacho vivió Pero sus amigos declararon en mi contra Unos y a favor otros El chiste es que me encerraron dos años Mientras averiguaban ¿Y luego qué sucedió? Nada Que mi abogado comprobó Que había sido en defensa propia Me dijeron un bonito ¿Usted perdone? Y me soltaron Estaba contando Tengo siete años Te estuviste en la cárcel dos Y te soltaron hace seis meses Y me dejaron de hacer ocho meses Y híjole Te metieron a la cárcel Cuando yo tenía un año ¿Cómo un año? ¿Qué no sabes contar? Válgame Dios Pon la ropa aquí, Liz Caray, Luisito Parece que te sacaron De una lavadora automática Quedaste pero limpiecito O sea, hasta rechinas de limpio Si tú te hubieras bañado, Gorgoro A lo mejor estuvieras Igual de guapo que Luis Bueno, pero es que Pierdes tu tiempo, Gloria Este no tiene remedio Ni remojándolo en avivex Ay, no se va a payarse Éxele Bueno, ¿a qué hora se come en este changaro? Ay, hasta que despertaste Anoche nos tenías con mucho pendiente Te oímos llegar ya de madrugada Sí, se descompuso tu moto Cuando venía de regreso Y ahí me tienes toda la noche Pedalazo y pedalazo y nada Además, me encontré a Valencia Y por poco me truena De milagro me escapé Perdí mi cuarenta y cinco Préstame una Pues, ¿dónde te metiste, atarantado? Seguramente que puche a ver a Madelena, ¿no? Le atinaste, Gorgorito Fui a planear mi futuro ¿Viste? ¿Se rió? Asociédate, Nachito Puede seguir tu camino, preciosa Oye, soy Nachito, viejo El jefe quiere hablar contigo ¿Qué pasa, jefe? ¿Por qué los malos tratos? Con que tú soltaste la sopa Con Pancho Treviño Imbécil Jefe Es que Es que La Pancho me amenazó Con mi propia pistola Y usted sabe Yo qué podía hacer Y usted sabe Que Pancho no se tentaría el corazón Para volarme la cabeza ¡Llévenselo! Ya saben qué hacer con él No, no, no Suéltame Suéltame Suélteme, jefe Dígales que me suelten Déjenlo Suéltame, suéltame Déjenlo Jefe No, no, no No me mate, por Dios Se lo suplico, jefe No me mate Haré lo que usted quiera Pero Pero no me mate No me mate Tú fuiste amigo de Pancho Treviño Cuando eran chiquitos Sí Y de seguro sabes Dónde tiene escondida La mucosa del gobernador No, 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 jefe Yo, yo no sé Nachito El abuelo de Pancho Tenía un ranchito En el Valle del Muerto No sé Tal vez ahí pueden tener a la niña Tal vez ahí está ¿Qué tal el frío, Gorgorito? Salte afuera para que veas lo que es bueno Bueno, ustedes no me han dicho lo que piensan hacer con su parte del dinero Uy, Luis, este es irreconocible Hasta platicador se ha vuelto Pues yo de manera verdad Quiero poner una librería Siempre ha sido mi ilusión vender buena literatura Y no las porquerías que venden de Merlinda, cárcel de mujeres ¿Y tú, Luis? No, mal Yo voy a poner mi propio taller Esa es mi onda Pero a ver, cuéntanos, Pancho Andas muy raro ¿Y qué? ¿Se trata de Marilena? Pues sí Resulta que... Que soy papá Papá, papá ¿Con hijos y todo? Sí Con uno Ayer me lo confesó Marilena Chúpale, picho Pues esto sí que merece un brindis Por el nuevo papá Por ahí Pobre niño, ¿eh? Papá, papá Sí, te pide encima Salud 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 ¿Y se han puesto a pensar ¿Qué vamos a hacer Si mañana no nos entregan el dinero? El gobernador sabe lo que se arriesga Más vale que lo traiga Él sabe que con Pancho Treviño no se juega Gustavo, no quiero errores Entregarás el dinero y regresarás con mi hija Muy bien, señor Pierda cuidado Disculpe, señor Pero debo acompañarlo No, Valencia Respetaremos las indicaciones de Treviño al pie de la letra Perdone que insista, señor Pero conozco a Treviño y es capaz de todo Puede tenderle una emboscada al licenciado Y pedir más dinero quedándose con la niña Puede que tenga razón, don Miguel Pienso que no estaría de sobre Yo iré únicamente como chofer del automóvil Está bien Deben salir ahora mismo Sí, señor Adiós, Golgorito Eres muy bueno Espérate Tengo una sorpresa para ti Quiero que te lleves un recuerdo mío Mira Ay, qué linda ¿Tú lo hiciste? Sí ¿Tú lo hiciste? Voy a treparme en esa piedra Desde ahí te cubro la espalda Adiós, muchacha Cuídate mucho Adiós, Luisito Ordené que viniera una sola persona Valencia solo viene de chofer Nos desconfiamos mutuamente, Treviño Bájate de la camioneta, Monigote Muy despacio Pon las manos sobre el cofre Las piernas bien separadas Bien Como ven, cumplí mi parte Aquí está la niña sana y salva Nosotros también cumplimos Aquí está el dinero Puedes irte con ellos Adiós, mi amor Y perdóname ¡Gracias, imbécil! ¡Gracias, imbécil! ¡Gracias, imbécil! ¡Gracias, imbécil! ¡Másás, imbécil! ¡Gracias, imbécil! ¡Gracias, imbécil! ¡Los nomination! ¡Gracias, imbécil! ¡ sąd ¡Suscríbete! ¡Ayúdame, Gorgonio! Con cuidado. ¿Pues qué fue lo que pasó, Luis? Nos fregaron. El Valencia nos madrugó. Se ha venido desangrando. ¡Despacio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No fue nada, Pancho. Un raso muy escandaloso. ¿Y duele? Ha de hacer cosquillas, bruto. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Me lleva! No tenemos una desgraciada aspirina siquiera. El tequila que quedó. Tráetelo, Gloria. Échame un trago. ¿Qué bruto es este? Se echó el chorro en carne viva. ¿Y ahora a ti? ¿Qué te pasa? ¡Ay, Gorgonio tan collo! No puedes ver tantita sangre porque vayamos poniéndote verde. Échate un trago, ándale. Pues, ¿qué fue lo que pasó, Luis? No sé. Yo he tronado el cohete y empecé a echar bala. Yo vi que cuando Gustavo iba a entregar el dinero, Valencia disparó a Pancho. Después le di un balazo a Gustavo. Y después no vi nada porque Pancho se arrancó bien fuerte. Y hasta cuando íbamos escapando los balazos pegaban en el vidrio. Y Pancho me sumió para que no me fueran a dar. Pancho, gracias por salvarme la vida. Vaya con el angelito. Se tronó el cachachán del gobernador. ¿Pero por qué? Se me hace que este hijo lo planea todo para quedarse con el dinero. Ahora imagínate lo que le va a decir ese desgraciado el papá de Gloria. Mejor preocúpate por lo que vaya a hacer. Ay, 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 la tal. ¿Y Gloria? ¿Y mi hija? ¿Dónde está mi hija? Respóndame, Valencia. Yo tenía razón, señor. Era una trampa. Nos embuscaron. El licenciado les reclamó porque no llevaron a la niña al lugar de la cita. Trevillo se rió y dijo que... que Gloria... ya saben la gloria. Comenzaron a disparar y... yo tuve que cubrirme. Cuando traté de detenerlos ya huían con el dinero. Más tarde me di cuenta que el licenciado estaba muerto. que atiendan a este hombre. Treviño lo vas a pagar muy caro. Te lo juro. Serrano. Diga, señor. Comuníqueme con el jefe de la zona militar. Villegas. Quiero a todos los hombres disponibles peinando la zona. Sí, señor. Avise a la policía de caminos que redoble la vigilancia en las carreteras. Enseguida, señor. Comuníqueme con el coronel Romeo. Es urgente. De parte del señor gobernador. Esos asesinos van a aparecer tarde o temprano. ¿Cómo dormiste? ¿Qué tal sigue ese hombro? ¿Bien? Duele un poco, pero tiene movimientos. Es cosa de unos días. Buenos días, Pacho. Ya te tengo tu desayuno preparado. Has de tener mucha hambre, ¿no? Gracias, nenita. Claro que sí, tengo mucha hambre. ¿Podrás usarla? Pancho, hemos estado platicando. Este asunto ya empezó la era sufre. El diablo nos anda leteando. Explícate. Hay que ver las cosas como son, Pancho. Las regamos, todo lo se dio mal. A lo mejor si no te hubiéramos seguido, pues chance. Ah. Ahora resulta que yo los obligué. Yo tengo la culpa de que las cosas estén saliendo chuecas. El asunto estuvo choco desde el principio. Te fuiste por el lado fácil en lugar de enfrentarte al gobernador y aclarar las cosas. Ya decía yo. Ahora yo soy el imbécil. Ya estamos adentro, Luis. Y a estas alturas no se puede andar con miedo. Tú lo has dicho, Pancho. Tenemos miedo. Pero miedo de que nos caiga el ejército y nos aplaste como ratas. ¿Y todo esto para qué? Para nada. Claro. ¿A dónde está la lana, eh? En cambio, tuviste que embarrar a una pobre criatura que nada tiene que ver en el ajo. Qué mala memoria tienes, Luis. ¿Y qué hablas? ¿Ya se te olvidó que tú fuiste el que trajiste a la niña? ¿Ya acabaron de discutir? Si me llevaran a mi casa, todos sus problemas se acabarían. No, a mí ni me ve, ¿o no? No, yo no sé nada, hermano. Mañana primero te llevamos a tu casa, Gloria. Te lo prometo. ¡Yupi! Muy bien. Así es, señor. Localicé el escondite de Treviño. Lo felicito, Valencia. Ahora sí esos asesinos pagarán todos sus crímenes. Salimos ahora mismo. Prefiero que no, señor. Será mejor atacar en la madrugada. De noche es peligroso. Ellos conocen mejor el desierto que nosotros y podrían escapar. Señor, usted tiene que cuidar su imagen. Un gobernador no puede andar por ahí batiéndose a balazos con unos delincuentes. Escúcheme, Valencia. Quiero a esos asesinos vivos o muertos. Se los ordeno como gobernador y se los pido como amigo. Confíenme, señor. No lo defraudaré. Con permiso. No hay. ¡Vamos! No hay. No hay. ¡Vamos! No hay. ¡Vamos! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Necesito que esté muerta cuando llegue con los judiciales ¿Me entiendes? Pero no va a ser fácil Yo también tengo cuentas pendientes con él Pero nunca me he atrevido porque... Tú te encargas de la niña Yo le caigo a Pancho en la madrugada No va a quedar uno vivo Antes de que despunte el alba te la truenas Yo voy a acampar cerca Gracias por ver el video ¿Qué pasa? ¿Te noto muy preocupado? No sé Presiento algo A lo mejor son afiburaciones mías ¿Por qué no hacemos guardias? Así estarás más tranquilo De cuatro horas cada uno Y yo comienzo con la primera Está bien Voy a descansar un rato ¿Sabes una cosa, Pancho? Fue la mejor decisión que pudiste haber tomado Sí Creo que es lo mejor para todos Y no importa que en el bajo mundo nos digan los rajados ¿Qué horas son? Más de las tres, señor Hay que tener paciencia Paciencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Levántate, Luis. Órale. Górgoro. Górgoro, yo, ¿qué? Levántate y viste a la niña. Yo voy al río a traer agua para la troca. Este desgraciado me las debe. Espérate. El jefe ordenó matar solo a la escuincla. Gloria. Gloria. Ahí está uno. Górgoro. 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 ¿Dónde está? Aquí. ¿Dónde está Pancho? Te estoy hablando. Ahí está la niña. Tírale. Vente para acá. ¡La niña lo es! ¡Gloria! ¿Qué es lo que pasa? Echó yo un disparo, señor. Y no muy lejos. ¡A las camionetas! ¡Rápido! 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 No, no, no. Así tenías que acabar, Nachito. Aguántate, Gorgonio. Voy a subirte a la troca. No te me arrugues. No, no, no me muevas, Luis. Gorgonio, Gorgonio, no te mueras. Ah, a mí ya me cargó la huesura. Si quieren matar a Gloria, hay que salvar a la niña. Pancho, recuerda que tú también tienes un hijo. Gorgonio, sálvala. Te juro que la salvaré. Te lo juro. Adiós, Gorgonio. No, no, Gorgonio, Gorgonio. No te quedes, Gorgonio. Adiós, compadre. Nos vemos en el infierno. No, 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 no. No, 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 no. Pícale que se nos pelan. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Imagra! 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 ¡Párale! ¡Ya los atrapamos! ¡Métete detrás de ellos! ¡Yo les tapo aquí la salida del cañón! ¡Rápido, pélale! ¡Sí, jefe! ¡Jálame! A la persona que va a dar su propuesta, pícale, pícale. A la persona que va a dar su propuesta, pícale, 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 pícale. ¡Yo aquí me quedo! ¡Luis, Pancho, llévenme a mi casa! Adiós. Adiós, compadre. Rómpeles el hocico. ¡Pícale! ¡Adiós, Gloria! ¡Pícale! ¡Pícale, pícale, 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 pícale! ¡Pícale, pícale, pícale! ¡No! ¡Mfäh! ¡Pícale, pícale! ¡Pícale, pícale! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Si yo pudiera hacer que veas ahora que mi corazón llora de ansiedad por ti Si yo pudiera tenerte junto a mi y al sufrir así sería todo felicidad Gracias por ver el video